¡Hola! ¿Cómo están? Está sentada, está en el GamerFest de Viva. Tenemos la información, unas cuantas entrevistas y todo lo que va a acontecer acá en el GamerFest. Que suba al escenario, por favor, el señor Jorge Sánchez, gerente Territorio La Paz y también amplias, Reggiani, gerente de Conexión Viva. Porque es momento de hacer el anuncio. Ahora sí. ¡Wow! Realmente impresionado con la cantidad de gente que hemos logrado reunir aquí hoy. Como Viva estamos ilucinadísimos porque este primer paso seguramente nos va a dar la previa a grandes anuncios que tenemos de aquí en adelante. Y sabíamos que teníamos que hacerlo aquí en La Paz. En La Paz con esa gente gamer, con esa gente que vibra con cada juego, que grita con cada kill, que sabe los personajes, que conoce los bailes y que realmente en su ADN está el Gamer de Bolivia. Muy contentos de tenerlos aquí el día de hoy. Han superado nuestras expectativas realmente. Quería agradecerlos. Esperamos 2.000 personas. Ya estamos pasando las 8.000. El escenario de los gamers y de los esports en Bolivia nunca más van a ser el mismo porque es un honor en nombre de Viva anunciar la Liga Viva de Esports. ¡Viva! Estas en todas es parte de Viva Gamer Fest. Y nos encontramos ahora con Jorge Sánchez, gerente regional de La Paz. ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo, mil felicidades por este emprendimiento. Es como que una gran oportunidad para todos nosotros que somos gamers. Y contanos un poquito, ¿qué conlleva para todos los gamers esta nueva iniciativa? ¿Nos puedes explicar un poco? Seguro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Y me emociona que tú también lo estás disfrutando porque de verdad he sentido esa adrenalina que tú transmites en este momento. Gracias. Hay mucha gente aquí hoy y de verdad es emocionante. Es emocionante poder haber pensado y apoyado un evento de esta magnitud para que la gente pueda venir obviamente a divertirse. Pero hay gente que también está compitiendo y compitiendo en serio. Entonces la lógica del Gamer Fest ha sido esa. Dar el puntapié inicial para que en Bolivia se desarrollen los eGamers ya en un concepto más profesional, más estructurado, más establecido. Y que con el lanzamiento que hemos hecho hace unos minutos ahí en el escenario principal podamos realmente darle continuidad además. Que no sea solamente un evento aislado, que dure solamente un día, sino que de aquí en adelante la gente pueda participar de manera activa en lo que son los eGames, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden ser partícipes las personas de la Liga Viva de los eGames? Sí, por favor. Claro que sí. Hoy día hemos hecho el lanzamiento de la Liga Viva de los eGames. La gente se puede inscribir de manera gratuita en nuestras redes sociales, en Facebook y obviamente participar de las competencias seguramente de manera individual o grupal en los diferentes juegos que van a haber disponibles y competir hasta septiembre. La inscripción es gratuita y vamos a tener obviamente un descarte de los equipos, personas y tener unas finales así como lo están viendo aquí ahora con los youtubers que han venido a visitarnos para el evento. Finales en vivo, transmitidas por streaming y con todo el valor y importancia que requiere obviamente una final de este tipo de juegos. Este evento es a nivel nacional y si bien hoy hemos tenido el privilegio de hacer el lanzamiento en la ciudad de La Paz porque hemos identificado que el paseño ama esto, está realmente viviendo a flor de piel todo lo que es la competencia de los eGames y entiende además los conceptos claramente de la competición. Hemos elegido hacer el lanzamiento aquí, pero eventos similares se van a hacer a nivel nacional por un lado y por otro, obviamente la competición de la Liga Viva es a nivel nacional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con más de Viva Gamer Fest y nos encontramos con... Mauricio Vázquez Sergio Gabriel Chicos, ¿qué les ha parecido la convocatoria de Viva para los eGames? Me parece muy bien que ya den importancia porque los juegos, los eGames como dices son más profesionales y como que ya le están dando importancia que estos juegos ya se pueden ir internacionalmente como una profesión como en otros países que ya le tengan más en cuenta. Me alegra que ya aquí en Bolívar hagan lo mismo. No, me parece a mí muy bien que ya estén incursionando Viva los eSports acá en Bolivia y ya como vemos se ven muchos participantes y a muchos que les encantan los juegos y es buenísimo que ya esté aquí en Bolivia. A mí me parece una buena iniciativa para los eSports en Bolivia ya que hay talentos, solamente hay que apoyarlos y no mejor que Viva que apoyen, es muy buena la iniciativa. Y continuamos con más de este Viva Gamer Fest nos encontramos con Kibana del juego LOL y bueno, cuéntame hermosa, ¿quién te ha diseñado el traje o tú te lo has hecho? Mi nombre es Gisela Aguilar, soy de la ciudad de Santa Cruz y este traje fue diseñado por mí misma viendo todas las características del personaje para interpretarlo más que todo. ¿Tú juegas LOL? Sí, juego. Aparte me gusta vestirme, soy cosplayer, me gusta vestirme de anime, de película y también de juegos. Y de hecho tienes un trabajo muy excelente aquí realizado. ¿Y qué dices de toda la nueva propuesta que tiene Viva para el juego? ¿Vas a participar? Es muy bueno, aparte que es la primera Gamer que se está realizando y con apoyo a todos los bolivianos que son jugadores, así que excelente, buenísimo. Bueno, y así de casualidad, ¿tienes algún juego preferido aparte de LOL? Overwatch, que todavía no lo han puesto, pero este es un juego que me gusta. Bueno, muchísimas gracias hermosa y qué buen trabajo. Así por favor, una vueltita. Unas cositas. Miren a quién me he encontrado acá, al poderoso, al todo de todo. ¿Cómo están chicos? Un saludo para todos los que están viendo el programa. Estoy contento, de verdad me siento en mi casa, me siento en mi universo, en el universo gamer. Y me sorprendí de la cantidad de gente que se une al mundo gamer, increíble. ¿Tú hace cuánto eres gamer? ¿Cómo empezaste? Bueno, la verdad, voy a ser sincero, soy un aficionado. Porque dedicarme profesionalmente, ya averigüé tantas cosas que hay en el mundo gamer profesional, que bueno, me quedé atrás, pero tengo que practicar, entrenar. Ya le pedí a mi amiga, a mi amiga, ahorita te voy a decir, la experta, la experta, ¡Miau! ¡Miau, Miau, Miau! Y tan fácil su nombre, ¡Miau! Como gatito, ¡Miau! ¡Miau! Es que ella es la experta en Dota, entonces ella me va a dar unas clases intensivas ya para meterme al campeonato nacional y a ver cómo me va. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿PC, consolas o juegos de celular? Bueno, me gusta mucho actualmente el Nintendo Switch, que lo juego bastante, el PlayStation 4 y también algunos jueguitos de celular, lo probé también Fortnite en celular, da muy bien y es muy entretenido, pero pierdo muy rápido en Fortnite. ¿Demasiado? Muy rápido, así que tengo que practicar, seguir practicando y entrenar, y bueno, tengo que mejorar, ¡Urgente! ¿Cuáles son los proyectos que vienen en todo lo que involucra, digamos, tu carrera personal? Tanto como los Marquinas, como el programa que estás ahorita en Red 1. No pierdas el dinero. No pierdas el dinero, exactamente. Bueno, la verdad que muy feliz porque estoy haciendo actualmente lo que me encanta, lo que me gusta hacer, pero más adelante ya me gustaría más que todo producir, llegar a producir mis propios programas, dedicarme ya a la producción y espero que se me dé, yo creo que estoy encaminado, estoy en ello, y por el momento dedicarme 100% a mi trabajo, a mi familia, con mis dos pequeñas y feliz. De tiempo que estoy viajando, estoy acá en La Paz y me encanta visitar a los paseños. A ver, más o menos producción, ¿de qué estilo te gustaría enfocarte más? Entretenimiento y por qué no también producir canales de YouTube que ahorita está muy de moda y creo que acá en Bolivia está surgiendo muchísimo, me sorprende ahorita muchos YouTubers que lo están haciendo muy bien y hay que ser muy constantes porque el público, los que siguen YouTube se acuerdan siempre de que no subiste un video, o sea que cada semana hay que subir los videos y ya le está pasando a Gaby, a Gaby a veces no sube un video y ya la gente le empieza a reclamar. Entonces me gustaría producir mucho también en ese aspecto canales de YouTube y a ver cómo va. A ver, quiero que mandes un saludo a todos los paseños que te están viendo y no paseños que forman parte de todo el interior de Bolivia y también fuera de nuestro país y un saludo para Estás en Todas. Estás en Todas, un gran saludo para todos los televidentes, Estás en Todas y por supuesto los paseños que son muy fieles, son muy cariñosos, me encanta venir a La Paz, así que voy a aprovechar el domingo, el evento es todo el sábado prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche voy a estar acá, pero mañana domingo me voy a relajar, voy a pasear, voy a aprovechar con Gabriela para compartir con la gente, con el público que acá de verdad los aprecio bastante. La Paz y El Alto que son público muy fiel. ¿Has venido con las nenas, con los hijos, nada? No, con Gabi, ya Nicky y Connie se quedaron con la abuelita, así que ya tenemos que estar de regreso el lunes que es Día de la Madre, vamos a festejar en Santa Cruz el Día de la Madre, más bien aprovecho de tu canal, tu programa para felicitar a todas las mamitas de Bolivia, desearles un feliz día y bueno que disfruten su 27 de mayo y todos los días del año. ¿Nos puedes dar alguna primicia de cómo la vas a agazajar, la vas a consentir a nuestra querida Gabi? Bueno, invitar que no se pierdan los Marquina el próximo sábado, ahí todos los detalles y la sorpresa que le tengo preparado a Gabriela y también tengo que pensar en la sorpresa para mi mamá, para mi suegra, para mis abuelas, las tías, todas, si no, se enojan. Sí, no, se van a resentir, las mujeres son muy resentidas. Sí, 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 y a tu mamita también, un saludo para, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Lili. Lili, señora Lili, un beso enorme, feliz día.